Ahorita estamos trabajando fuertemente en un programa muy importante que es el médico en tu puerta que ha tenido una aceptación muy importante y muy buena porque el médico va a esos lugares alejados donde las personas requieren realmente una atención, esas personas que están en abandono, adultos mayores o personas que por su condición de enfermedad no han podido asistir a una atención médica pues estamos yendo ahí con ellos a darles la atención, a darles el medicamento y a darles un seguimiento es una indicación que tenemos un trabajo importante a través del presidente Enrique Rivas y que es el presidente de la Red de Municipios por la Salud y bueno, programa importante que estamos trabajando en la comunidad, en las personas vulnerables en las personas que más lo necesitan y ha tenido una aceptación muy, muy, es muy bien aceptada tenemos el fin de semana tres doctores que hacen las visitas domiciliarias cada uno está viendo alrededor de como 10 pacientes por día yendo a la casa, la curación, la atención el cambio de sonda, el retiro de puntos, a veces fracturas, un sinnúmero de atenciones que bueno que enaltecen y que nos da mucho orgullo hacer a las personas que más lo necesitan